Y cuando el día termine, no sé si la vuelvo a ver Yo quiero tener que bloqueador pa' tanto caro que quema Ese cuerpito que tú tienes todavía, bueno, chiquitito te queda Es una pinta como el sol, le voy a hacer poner morena Un cuerpo de una novia, pues a todos saben que es un grasa extrema Y si te rompe un sé, que me puede poner por la pena Ese cuerpito que tú tienes todavía, bueno, chiquitito te queda Es una pinta como el sol, le voy a hacer poner morena Un cuerpo de una novia, pues a todos saben que es un grasa extrema Y si te rompe un sé, que me puede poner por la pena Mami, te pude de la arena, con la última vez que tengo la arena Y ahora, se puso una límite arena, no me lo hagas siempre con la copa llena Ellos no, saludo, le voy a hacer mucho, le voy a hacer un grasa, le voy a hacer un grasa, pues a todos saben que es un grasa, pues a todos saben que es un grasa extrema Y yo quiero tener que bloqueador pa' tanto caro que quema Ese cuerpito que tú tienes todavía, bueno, chiquitito te queda Es una pinta como el sol, le voy a hacer poner morena Un cuerpo de una novia, pues a todos saben que es un grasa extrema Y si te rompe un sé, que me puede poner por la pena Porque el cuerpo de una novia, pues a todos se vuelve a ver Estas en la noche, como me deje, a la siguiente altura Como tu estructura para que suba la temperatura Pasa calo, pasa calo Porque el cuerpo de una novia, pues a todos los golos Toma gente, lo pasa coro Sienta bikini, aparte Cuando no me veía, cómo fue Agua, me llame, me voy a hacer Que están ustedes cuando creo Hola babies, ¿cómo están? Espero estén súper bien, estén cuidándose mucho en sus casitas, divirtiéndose mucho Y sobre todo, espero que no estén dejando de bailar, por eso estoy aquí con ustedes ahorita Vamos a tomar la clase de hip hop, recuerden tener su botellita de agua cerca de ustedes Y muchísima actitud, chicas recuerden que voy a voltear la cámara algo así para que ustedes puedan seguirme en forma de espejo Entonces esa es mi mano derecha y también es la mano derecha de todas ustedes, ahora sí comenzamos Ok chicas, vamos a comenzar con un paso súper súper sencillo, esta clase la vamos a dividir en dos Entonces la coreografía se va a dividir en dos Y la siguiente clase, pues la terminamos Vamos a comenzar con nuestras piernas abiertas, a la altura más o menos de la anchura de nuestros hombros Y lo único que vamos a hacer es marcar el paso con pierna derecha Vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y en siete, ocho vamos a brincar ¡Pum! Nuestras manitas solo van a ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Otra vez Cinco, seis, siete, ocho Y hago uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ok, de aquí lo único que vamos a hacer es imaginarnos que tenemos un pececito aquí Del lado derecho Y va a abrir, 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 abrir Y voy a voltear a verlo Voy a voltear a ver mi mano Entonces terminé Ocho Y hago uno, dos, tres, cuatro Y mi cabeza lo va a acompañar Uno, dos, tres, cuatro Y mi cadera también Uno, dos, tres, cuatro Y voy a hacer lo mismo pero del lado izquierdo Cinco, seis, siete, ocho Aguas con la coordinación Cabeza dice sí Cadera dice sí No, no dice nada Pero se mueve De la derecha o de la izquierda Y la mano hace Uno, dos, tres, cuatro Otra vez Vamos desde el principio Cinco, seis, siete, ocho Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Hago uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho ¿Cómo van? Espero que súper bien Recuerden que si tienen dudas O se estraban en algún paso Pueden ponerle pausa Regresar, intentarlo mil veces Y volver a comenzar Va de nuevo Cinco, seis, siete, ocho Hago uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Hago uno, dos, tres, cuatro Hago uno, dos, tres, cuatro De aquí Nuestro pececito se convierte en un pez más grande Entonces vamos a aplaudir Lado izquierdo Aplaudir Enfrente Y aplaudir Lado derecho Entonces hago Pam, pam, pam Pam, pam, pam Y hago Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Y mi cadera solo hace Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Cinco, seis Siete, ocho Vamos a juntarlo Cinco, seis Siete, ocho Hago uno, dos, tres Cuatro Cinco, seis Siete, ocho Uno, dos, tres Cuatro Cinco, seis Siete, ocho Hago uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Salió chiquito, toma, ¿verdad? Sacudiéndose Ok, vamos a intentarlo hasta ahí con música Espero que les esté yendo Súper bien Y bueno, vamos a seguirle De aquí, siete, ocho Solo vamos a mover nuestra cabeza del lado derecho e izquierdo Y nuestro cuerpo se va a ir hacia el lado que vamos Entonces vamos a hacer Uno, dos Tres, cuatro Hago uno, dos Mi torso se va Y me siento Siete, ocho Uno, dos De aquí, volante, uno Volante, dos Subo, tres Bajo, cuatro Y hago como si hubiera un montón de hormigas Pam, 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 pam Otra vez Siete, ocho Uno Dos, dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete y ocho Otra vez De cinco, seis Siete y ocho Cabeza Regreso Volante Volante Subo Bajo Hormigas, 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 hormigas Otra vez Vamos a juntarlo Siete Brincamos De cinco, seis Siete, ocho Cabeza, cabeza Cabeza, cabeza Cabeza, cabeza Cabeza, cabeza Abro 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 Pam, pam Cabeza Me siento Volante Volante Arriba Abajo Hormigas, hormigas, hormigas Vamos a intentarlo con música Ok, chicas Recuerden que pueden pausar Regresar Intentarlo las veces que quieran Y volverlo a hacer Vamos a hacerlo Otra vez Y La acabo Ok, chicas Espero estén súper, 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 súper atentas a la clase Voy a terminar con el último ocho Y hasta ahí lo vamos a dejar el día de hoy Terminamos aquí en Pam, 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 pam De aquí Brazos hacen Uno Dos Tres Y cuatro Siete Y Cruzo Abro Jalo Y jalo Siete Y Cruzo Abro Jalo Y jalo Y se vuelve a repetir Cruzo Abro Izquierda 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 Siete Y Cruzo Abro Jalo Y jalo Cruzo Abro Jalo Y jalo Mis piernas van a acompañar Brinco Jalo Jalo Brinco Jalo Jalo Ahora no voy a brincar en mi lugar Voy a brincar hacia el lado que voy Derecha Pego Pego Izquierda Pego Pego Otra vez Cinco Seis Siete Ocho Pego Pego Y pego 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 Y pego Vamos a juntarlo desde aquí Abro 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 Espero Cabeza Volteo Manejo Manejo Arriba Abajo Hormigas 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 Y de ahí Pego Jalo Jalo Pego Jalo Jalo Y Hasta ahí lo voy a dejar el día de hoy Vamos a intentarlo Unas tres veces con música Si necesitan más Pueden pausar el video Regresar Y volverlo a intentar Y listo ¿Va? Vamos a hacerlo tres veces Manejo ¡Gracias! Espero les haya ido súper bien, súper, súper, súper bien. Recuerden que esta clase se divide en dos y la termino la siguiente clase. Espero ver sus videitos, díganle a sus mamis que las graben y nos manden sus videos para poder pues ver cómo les salió, si se divirtieron o no y si les gustó. Las quiero mucho, las extraño muchísimo y nada. ¡Chao!